Así voy a hablar, así voy a hablar ¿Practice while you can? You'll be entering the field in a bit Enemy dropping into the A.O. 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 ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ten los disparos! ¡Suscríbete! ¡Enemy precision airstrike! ¡Stay alert! ¡Enemy UAV active! ¡One of your allies is back in the game! ¡Enemy precision airstrike! ¡Stay alert! ¡Enemy precision airstrike! ¡Stay alert! ¡Enemy UAV active! ¡Enemy precision airstrike! ¡Suscríbete! 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 ¡Escopete! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!